El reybo. ¿Sabía? Lo sabía. Había que volver otra vez al futuro. Master Jurek. Master Jurek, ¿sabes sobre el reybo de la ropa? Hmm... Déjame ver... Reybo butterfly. I've heard of it. It's a very rare monster. But it's not evil at all. We'd like to meet it if possible. What should we do? They like... Lafrescia flowers. You will find... The butterfly... Where the Lafrescia grows. Creo que ahora nos va a dar una semilla de la fresca. Really? Please, tell us, where does that flower bloom? Now there... I'm not sure... If they're not in bloom already... You have to make... Them bloom. Make them bloom? Ourselves? Here... I'll give you... This... Say am jet구� Enfiant. Plant the fruit from the woods... And the root will grow. But it takes more than that... For a flower to show. No, 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 no. Ask a monster? That's nuts! How can we talk to a monster? You must think of that yourselves. How can we talk to a monster? I know! How can we talk to a monster? How can we talk to a monster? Voy a probar a ver si saliendo y volviendo a entrar ya cuenta. No tenemos que esperar todo un día. Sí, ha funcionado. Vale, perfecto. Ya tenemos la pieza que nos hacía falta. Vale, ha ocurrido un cambio en el futuro. 90%. Y con Adele se ha abierto la sastrería. Han instalado una tienda en una de sus fosas nasales. Eso es el estilo alternativo de combate de Mónica. Las insignias de Monstrumorphosis. Vamos a comprar, como podéis ver, esta ropa de aquí es la que nos sale al principio del juego. Vale, para elegir la que queramos. Tenemos el peto vaquero, que elegí yo al principio. Tenemos el peto verde, que nos ha hecho Adele. El chaleco rojo. Tenemos aquí la moneda indestructible y la negra, la cual, os recuerdo, que necesitamos ambas para reclutar al personaje que está en las alcantarillas. Y también tenemos aquí algunas insignias. Tenemos la insignia Himara, que nos permite transformar en uno de ellos. Tenemos las cápsulas regalo, las cuales funcionan un poco como cebo en plan. Compras uno, la llenas con tres objetos y, dependiendo de con qué lo llenes y dónde lo ofrezcas, tienes la posibilidad de conseguir una insignia de monstruo diferente. En este caso tenemos la de las plantas. Me parece que si la llenamos con queso y la lanzamos a una rata de alcantarilla, conseguimos la insignia de las bestias. Para que os hagáis una idea. O si la llenamos con tres lingotes de oro y si la lanzamos a una damaraña, conseguimos la de los insectos y cosas así. Y esto de aquí es la pintura dorada que nos hace falta para reclutar al pintor en Pamsbrink. Por el momento lo que más nos surge es esto. Si no, no podemos avanzar historia. Y también me voy a llevar la cápsula a este regalo. Me parece que ahora sale la explicación. Si usamos este regalo, puedo transformar en monstruos. Puedo cambiar a mí mismo en los monstruos de los monstruos de Jurek mencionó. Entonces podemos mezclarla con ellos y tal vez obtenemos la mano en esa caja de luz que necesitamos. Fue. Bien. Entonces podremos hacer la flora de flora. Entonces vamos a la flora de la flora donde los monstruos de los monstruos de Jurek aparecen. Nos transformamos en Mónica. Bueno, pasamos a Mónica. Y transformación. ¡Cachán! ¿Veis? Podemos hablar con el mismo tipo de especia. ¿Qué pasa, primo? No, 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 no. Vale, ¿habéis visto que tiene la nota musical? Ahí está. Insignia de monstruo. Entonces yo ahora me voy a personajes. Aquí. Y tachán. Ya tenemos la rata de alcantarilla. Ya tenemos las bestias. Echamos las gotas de sol. Y ya tenemos las gotas de sol. No está nada mal. Me parece bastante efectivo. ¿Es esto una flora? ¡Es enorme! ¡Es una lafresia! Vale, ¿veis la baba esa que cuelga? Si subimos por ahí ya tenemos la pelea contra el jefe. Pero primero... Voy a guardar la idea a esta. Por todas las fotos, pero... Le vuelvo a sacar una foto porque... La chica delante de la estación del tren nos pide esta foto para que se nos una. Ey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!